Hola beburas mías, es día número 3 de Vlogmas Estoy con una cara fatal Quería dormir con la cámara al costado para grabarme, y hoy me levanté Me levanté a las 11 y son las 12 y 40, ya van a ser la 1 de la tarde Ayer me llamé a las 6 de la mañana Y no he podido dormir más que 5 horas Estaba editando el video, que ya lo subí Ya hay dos videos de Vlogmas, estoy súper feliz porque en realidad le estoy poniendo mucho empeño a esto Hice una intro que nunca pensé que iba a hacer, y todo súper chévere Estoy súper feliz, me he levantado de muy buen humor Y más tarde, a las 4, o sea en un ratito, en 3 horas Hay una convivencia que se las comenté por Facebook, Instagram, Snapchat Hasta por Twitter creo, por todos lados Y no sé, no obtuve muchas respuestas Entonces creo que nadie va a ir Pero bueno, nada Yo voy a estar ahí igual de 4 a 6 Probablemente esta publicidad que estoy haciendo ya no la vean porque lo voy a subir mañana Pero igual les voy a ir bombardeando por todos lados para que vayan Porque en realidad me muero por conocerlas No sé, cada vez que ustedes se acercan y me dan un abrazo Y me piden una foto y me dicen Veo tus videos y que no sé qué Es como que a veces no sé qué decir Aparte de gracias Es cuando te dan un halago y es como que te arrochas Y no sé, simplemente digo Ay, en verdad gracias Porque en verdad se los agradezco O sea, es súper chévere Bueno, vamos a grabar cuando me voy a arreglar Eso me emociona Van a estar conmigo arreglándose Bueno, nada Voy a tener que ver que tengo que almorzar también Y... ¿Qué más? Nada más Estaba a punto de olvidarme De bloguear No podía olvidarme esta parte Que les prometí que les iba a enseñar Así que bueno Ahorita lo que voy a hacer es pintarme las cejitas Y yo supuestamente debo aparecer por aquí En bocada Se me acabó Esta memoria tiene 4 gigas Es una porquería Pero bueno Vamos a seguir Así que bueno Se cortó el video Lo que estoy poniendo es correctar naranja Que no uso casi nunca Pero les juro que mis ojeras Son ojeras de panda Peor que un panda Así que esta vez Tenemos que usar Y recorrer al corrector naranja Y ahora voy a ponerme Mi corrector favorito Que es el Naked Skin de Urban Decay Y estoy con las banditas Me las debería quitar ya Así Ya vengo Me acabo de dar cuenta que Van a ser las 3 de la tarde Y todavía No he terminado Vamos a hacer esto Ultra Ultra veloz Nunca les había mencionado Pero mi bronceador favorito Es este de Jordana Se los juro No hay color más bonito que este Que es el Warm Amber Labios Nunca decepcionan Nunca falle el More Better De Colourpop Creo que fue mal idea de delinearme No estoy muy convencida con esto Pero ¿Saben qué? No tengo tiempo Bueno ¿Qué opinan? Queda bastante bien, ¿no? Para el poco tiempo que tenía Me voy a hacer el pelo ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Crea lo que surgo Todo lo que yo Oye, oye Lo que fue surgo hace tiempo Después La verdad que no tengo idea Oye, me parece para un brazo Me parece demasiado charity ¿Qué opinan? Carla TVG Carla también tiene un blog en YouTube Estoy todavía con mi página en Facebook Está todavía en Facebook Pero ya muy pronto En el blog Me imagino Pero vamos a tomar un selfie Ha venido a verme Y se lo agradezco Gracias Gracias Hola Hola ¿Cómo se llama canción? Con su cola Ella me dijo invítame un trago Y le dije que no Yo solo quiero meterme un polvito Y esto se acabó Me saqué del local Ella me hizo buscar Y me quedé conforme Pero un poco buqueado De lo fenomenal De ese culito enorme Ay, ay Dios mío Son un poco vulgar Un poquito Ella es la charafa Se apodera de su departamento Oye, charafa como tú Yo soy charafa Oye, escúchame ¿A dónde? ¿Qué sé? ¿Verdad? ¿Dónde vamos a comer? Vamos al domino Vamos al domino Vamos al domino ¿A cuál domino? Había uno que estaba cerrado pues Sí A bailar A perrear En verdad yo no he almorzado Ni desayunado Sí, a ti estás muriendo de frío Vamos ¿Estás en serio? Te juro Solo hago la cremolada Va, su mano Alucina Qué horrible Acabo de regresar Y les voy a enseñar Algunas prendas de Greta y George Que me regalaron Cosas muy bonitas Justo que abramos hoy Por año nuevo A Florianópolis, Brasil Tenía pensado hacer un Shopping previo Pero Uy, qué bien Uy, esto es lo máximo Me encanta que sea Con los hombros caídos Espero que tenga esta división Donde metes tu brazo Mira Mira, ya no tengo que hacer shopping Me compré cosas para No me compré, me regalaron Felizmente Esa blusita negra Esta salidita Blanquita A ver, tú Levántalo Eso Eso Te rizo Y esta salida De baño Blanquita Y un bolito básico Esto Para que lo vean bien Es la parte de atrás Ah, esta es la parte de atrás Ajá Y esta salidita Este sí me lo compré Le voy a enseñar a Bea Que también está acá Esta marca es argentina Pero es linda Es hermosa Tiene todo hecho a mano No sé dónde están Pero los podemos buscar en Facebook Y miren lo que me compré Es una lindura Habían de varios colores Una hermosura La marca es Che Cuchis Está Che Cuchis Hecho con amor Que seas tan feliz Que no sepas Si vives o sueñas Wow, que profundo Miren, yo me quería comprar ese unicornio Es hermoso Pero me compré esta bebé Bebé Pónganle un nombre Linda Me encanta Ahora sí Ahora sí vamos a tener más adornos A la hora de grabar Estoy feliz En serio, esto es lo mejor Y costó 50 soles Es hecha a mano Me pareció como que Barato para Para lo bien hechicita que está Y el vestidito De hecho es hecho a mano No sé, me encantó Es hermosa Va a ser mi compañía siempre Bueno Y para poder editar Son las 7, 8 de la noche Nos quedamos conversando Mauricio y Ezra En el carro Mauricio Súper Chévere Un montón de temas Random Sobre la vida y todo Y nada, voy a dejar el vlog aquí Porque voy a cambiarme No, mejor todavía no lo voy a dejar Porque me voy a cambiar Me quiero desmaquillar La cara Y después Ponerme mi pijama Y a meterme para dormir Porque no he dormido nada Como verán Me levanté hoy día A las 6 de la mañana Me dormía a las 6 de la mañana Y me fui a dormir Y me levanté a las 11 Y después no he parado hasta ahorita Ay, comimos una pizza deliciosa De dominos Que no comí hace tiempo Estuvo No sé si tenía mucha hambre O estaba realmente deliciosa Así que me voy a desmaquillar Y A la cama A editar también A editar, a editar, a editar Estoy demasiado cansada En verdad Me muero de sueño Pero ya estoy terminando de editar Y voy a subir el video En un ratito Espero que esté listo para mañana temprano En verdad Estoy bien feliz Aunque no lo crean De estar Siendo bastante constante Con Lo de los vlogmas Me lo estoy tomando bastante Bastante serio Y nada En un ratito Tengo que Probarme Esta ropa A ver Si todo me queda Lo que me revelaron De Greta y George Y si no me queda Tengo que decir Que no me quedó Y lo voy a hacer Ahorita porque sé que Mañana no lo voy a hacer Y después me van a estar Pidiendo y pidiendo Que por favor lo haga Y No, quiero eso Y bueno Tengo a mi nueva compañerita Aquí Póngale un nombre Póngale un nombre Y saldrá en todos los videos Despidiéndose conmigo Me encanta Y se va a despedir junto conmigo Porque nosotras nos vamos a dormir Después de probarnos esa ropa Los queremos mucho Y les agradecemos Por tanto amor Y por todo lo que Demuestran Hacia a mi Tengan un súper 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 día Hoy día Que están viendo este video